Muy buenas noches amigos, aquí estamos en Hechos y Noticias, la mejor manera de estar informado por Virtual TV, Canal 103 y 1103 de Claro y todas las plataformas de cable. Buenas noches, señor Bolívar Batista y Bracamonte. Buenas noches, él todos los días me cambia un apellido, pero eso es parte del día a día. ¿Almorzaste hoy donde te dan la comida, tío, ahí en Gascol? No, yo pago mi comida y te están esperando por allá. Me dijo el dueño del negocio. ¿Qué te dijo el dueño del negocio? Estoy en el aire, papá, voy ahora. No, porque ella tiene esas llamadas que le hacen. Le dijo ayer, el socio tuyo y damnificado mío no ha venido por aquí. Bueno, pero ayer yo estuve por ahí. Bueno, mire. Yo tengo un tema. Yo te voy a decir una cosa. El que uno haga intercambio de publicidad, que tú la das, y uno la cobre, eso es otra cosa. Entonces, tú tienes que dejar, porque ahora tú vienes diciendo, que uno, un damnificado, pero sencillamente que tú tienes una publicidad por intercambio. ¿Cómo se llama la calle donde está Especia y Sabor? Tú tienes una publicidad intercambio. ¿Que dónde está la calle donde está Especia y Sabor? Está en Gascol. En Gascol. Eso entrando por Farmacia Carlos de la Bolívar. 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 Exactamente. De la Bolívar. Usted va y come sabroso, con las finas atenciones del que más caro vende, Sandy Tavera. Y ahí tienes un descuento especial con el código promocional CACAO. Correcto. Tú vas y dice CACAO y te dan un código de descuento. Te dan un código de descuento en la comida. Sí, porque él tiene un intercambio. Y también te dan un 50%. Creo que tengo una comida yo en Las Matas. ¿Ella? Ese se llama Aroma y Sabor. De mi hermano Teodoro Encarnación, Teo Cachón. La mejor comida del sur en Aroma y Sabor. Al lado de la fortaleza de Las Matas de Falfán. Por favor, mándenle. Y viene calidad y buena comida. Y la fina atención de todo el personal de Aroma y Sabor. Mándenle la cuenta, por favor. No, no. Que él tiene que pagar. No me hagas comprar de comida. ¿Cómo no? Yo me vendo por comida, ¿eh? Porque tú quieres. Para que tú veas. Mándenle esa cuentecita. Y de Aroma y Sabor mejor. Bueno, miren. Aquí, que todos los programas... Déjalo ahí. A donde estaba, papá. Todos los programas estamos dedicados a la política, a los funcionarios, a los cambios y a todo. Y dejamos pasar por hartos muchos temas. Nosotros hemos tratado de ir haciendo una variación en eso. Y yo quiero, en esta primera parte del programa, entrar en un tema que a la gente no le gusta mucho que se lo traten. Pero yo lo voy a tratar de una manera descarnada y con la verdad. ¿Y cuál es el tema? Vamos a ver. La muerte asistida. La eutanasia. Ay, sí. A la gente no le gusta. Tú sabes que ayer un joven decía y hacía la expresión abierta hacia el presidente de la república, pidiéndole que introducieran una ley sobre la eutanasia. Y él explicando sus condiciones por las que él está pasando. Por eso, yo, no por lo que él dijo, porque yo no lo escuché. Yo tengo varios días porque se inicia un nuevo congreso. Y a mí me gustaría que algún legislador tome este tema y lo estudie y lo someta. Pero que se discuta muy bien y se edifique a la población. Porque aquí queremos ser muy simpáticos y muy cariñosos y querer demasiado. Y es un querer a ultranza. Y para complacer el que dirán regularmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que la eutanasia o muerte asistida? Bueno, usted llega un momento que ya usted no es nada. Usted lo que hace es sufrir a usted y hacer sufrir a la familia. Yo creo que ahí entra. Entonces, hay gente igual que cuando se muere una persona. Por lo menos eso se está variando. Por ejemplo, las clases harta o los que tienen cuartos ya han dejado ese cano. Usted se muere, lo entierran y punto. O lo queman. Y punto. No hay que estar con ese brimbran que había antes. Y una vaina. No, no, no. Y una vaca que... Oye, pero oye bien. Matar y vaina. Por ejemplo, antes eran nueve días de rincón. Las mujeres ni la cabeza se lavaban. Se lavaban la cabeza a lo escondido detrás de la casa para el día del rezo. Y todo el mundo se vestía de negro raso. Porque habían tres tipos. Luto, raso, medio luto y así por el estilo. ¿Y cuál es el negro raso? O negrecito entero. Negro completo. Con un chocho. Nada blanco de ningún color. Todo entero. Y regularmente en el sector no se prendía radio. Porque el vecino estaba de duelo. Claro. Ahora. ¿Qué es lo que yo creo de la muerte asistida? Que se le permite a la gente morir con dignidad. ¿Usted sabe lo que son los resos? Todavía por allá... Cuando yo venía ahora el sábado. Vi como tres resos en la carretera. ¿Usted sabe de qué va la gente a los resos? Por allá. ¿A encontrarse con gente que no se ha tenido hace mucho tiempo? Se llama. Oye el rezo de fulano. Ajá. El chen chen está ahí por pipá. Van a matar dos puercos. Un becerro y chivo. Y la gente va en demasía. Entonces cuando termina la vaina. Cada quien lleva una funda prieta. Cargada de comida. ¿Tú que eres de San Juan? De San Juan no. Yo soy cientista popular. Bueno. Sociólogo popular. Tú que eres sociólogo popular. Me dicen que existe... Un grupo de personas especializadas para lloro. No, no, no. Eso no es verdad. No, no es verdad. No. Eso era una especie de humor. O sea. Dije que alquilaba gente para que gritaran. No, no, no. Por allá se gritaban. Los muertos gritaban. Todavía se gritan. Y gente para que hagan cuentos también. No, no, no. Los cuenteros sí. Los jugadores de domino. Que van a amar. Y los rezadores. Por allá. Hay gente que son para los rezos. Que de eso es que viven. Nada más de rezar. De rezar. Y el... Por eso que se sabe en el requin interno canimpa. Que Dios los saque. Tú sabes que... Lo llevan a descansar. Requin interno canimpa. Tú sabes que de esas personas que van exclusivamente a... O a hacer un cuento. O a hacer un chiste. A los rezos. Son los primeros que te ayudan. No, no, no. Sí, oye bien. Los cuenteros de aquí. De ahí de... De los guandules. Guachupitas. Cris. Crac. 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 Y por ahí se... Pero vamos a volver con el tema de la eutanasia. Para no debirlo un poquito. Cuando una persona llega al límite. Hay que dejarlo morir con dignidad. Usted como una persona postrada en una cama. No habla. No hace de nada. Hay que asistirlo para todo. Eso es un soberano disparate. Y no es que usted no quiera su muerto. Ni que yo lo quiera. Pero hay que vivirle realidades. Por eso... Y ya hay una veintena de países que lo han hecho. Y yo quiero en esta parte. Ustedes oyeron mentar a don Carlos Alberto Montanel. Periodista y escritor cubano. Tremendo escritor y tremendo periodista. Todavía hace como dos o tres años que murió. Todavía él hacía una sesión en el sol de la mañana. Don Carlos Alberto Montanel. ¿Qué pasó? Ahí le diálogan a un Parkinson agresivo. Entonces, yo quiero... Yo quiero... Con la anuencia de nuestros amigos televidentes y nuestros amigos internautas. Que le pongan atención a esto. Porque esto salió en todos los periódicos del mundo. Pero la gente le hizo pocos casos. Por favor, pongan un poquitito de atención. ¿Qué fue lo que decidió en sus últimos momentos y en los últimos días o años de su vida don Carlos Alberto Montanel? Profesional cubano, periodista y escritor. Adelante, Oliver. Si no estás durmiendo. Cuando usted lea este artículo... Damele vaina para acá. Vivir es un derecho, no una obligación. Dijo Ramón San Pedro, un español que había quedado tetrapléjico tras un accidente en la playa. Su vida, su lucha porque se le permitiera acceder al suicidio asistido y su muerte fueron interpretadas en el cine por Javier Bardem en el film Mar Adentro. Don Carlos, ¿regresa a vivir a España? Me preguntó un vecino extrañado de la avenida Brickell, donde vivía en Miami. No, me voy a morir a España. Le respondí amablemente, con una sonrisa, y seguí mi camino. Al fin y el cabo, viví 40 años en Madrid. Mi intención era residir nuevamente en mi apartamento frente al parque de El Retiro. Tengo la nacionalidad española y creo firmemente en la eutanasia y en la muerte asistida, como afortunadamente piensa más del 70% de los españoles. Este artículo lo comencé a escribir en Miami a inicio de 2022 y lo concluyo dictándolo, ya que actualmente tengo grandes dificultades para escribir. En ese momento, antes de que se me informara de un diagnóstico más severo, llegué a la conclusión de que no permitiría que el Parkinson que padecía desde hace unos años me arrebatara más facultades. Para entonces, ya me había quitado la capacidad de improvisar oralmente, pero no la de escribir. Parece que el cerebro aloja las dos facultades en diferentes sitios. En cualquier caso, todo iría empeorando. En marzo de 2021, el Congreso de los Diputados Español aprobó la ley de eutanasia por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Es uno de los países que la tiene. En Estados Unidos hay suicidio asistido, pero solo en 10 estados y el distrito de Colombia de los 50 con que cuenta la Unión Americana. Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Suiza, Portugal y Canadá han legislado sobre la eutanasia y la muerte asistida. Es poco. Son casi 200 naciones reconocidas por la Organización de Naciones Unidas. El 3 de abril del 22 había cumplido 79 años en Miami. Fue la edad en que murió mi padre del corazón el 7 de marzo de 1992. Mi madre murió a los 83 años de una operación sin importancia, menos para ella, claro, en el año 2000. Según la admirada neuróloga italiana Rita Levi, premio Nobel de Medicina, los hijos, grosso modo, deben sacar la cuenta de lo que esperan vivir promediando la edad de la muerte de los dos padres, pero agregándole un 10%, producto de los adelantos médicos. A mí me salían 88 años. Es demasiado. Creo que iniciar el octavo inning, como dice mi amigo Jorge Zonvil, es más que suficiente. Es toda una provocación. Mi hermano menor, un brillante médico con quien discutí la fórmula de Levi, era un escéptico de esta hipótesis. Alegaba con buenas razones que esos promedios no servían de mucho. Él, mi hermano menor, murió a los 69 años en medio de la epidemia de COVID. Su deceso ocurrió el 1 de agosto de 2020. Entonces no existía la vacuna. Yo le llevaba casi 8 años. Pero mi hermano mayor, nacido en octubre de 1940, Ernesto, aún está vivo. De los tres, es el más resistente a las adversidades de la vida. El propósito de este artículo es estimular el debate sobre la eutanasia. Mi posición es apoyarla siempre que sea una elección voluntaria. De la misma manera que se donan los órganos en vida, creo que bastaría consignarlo por escrito o designar a una persona para que tome las decisiones en caso de que sea materialmente imposible asumir esta responsabilidad. Así fue como al llegar a Madrid en octubre del año pasado, entregué en la sanidad pública el documento en el que se establecen los cuidados y tratamientos de salud en situaciones extremas. Gracias al asesoramiento desde el principio de la asociación Derecho a Morir Dignamente, he podido, con el respaldo incondicional de mis seres queridos, superar todos los pasos burocráticos que exige una ley garantista. De ese modo, comencé el proceso legal que ha culminado en la aprobación de la prestación de ayuda para morir en mi caso, ya que, de acuerdo con lo que establece la ley, cumplió todos los requisitos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Hasta el final del camino cuento con la asistencia de profesionales de la salud pública. Por si fuera poco, una resonancia magnética realizada en el Hospital Gregorio Marañón concluyó que en realidad parezco parálisis supranuclear progresiva, un Parkinson atípico y más agresivo. Eso explica mi acelerada falta de movimiento ocular, impidiéndome leer y escribir, además de las crecientes limitaciones para expresarme verbalmente. Mi vida diaria, en la que la lectura, la escritura y la expresión oral han sido mis señas de identidad, se borran de un día para otro. Desde hace mucho, mi cuerpo tampoco me acompaña. He vivido en un país, España, por 40 años, en el extremo occidental de Europa, del que se decía, injustamente, que los españoles solo entendían aftazos. Y no era verdad. La democracia y la libertad están al alcance de cualquier pueblo que se lo proponga. He regresado en el ocaso de mi vida. Aquí he cumplido 80 años, el último de mi existencia gracias a la ley de eutanasia. ¿Se quiere una mayor libertad que la de elegir el momento de la partida? Cumplo mi deseo de morir en Madrid, la ciudad que amo y en la que he compartido tanto junto a Linda, mi adorada mujer en las duras y en las maduras. Lo hago gozando todavía de la capacidad de expresar mi voluntad de ejercer mi derecho a finalizar mi vida de una forma libre y digna de acuerdo a mis creencias. No le doy más lata, querido lector. Adiós. ¿Ustedes escucharon ese artículo? Bien profundo, de verdad que sí. De don Carlos Alberto Montaner. Él vivía en Miami. En Estados Unidos hay unos cuantos estados y el distrito de Columbia, que es Washington D.C., Washington D.C., Washington D.C., donde se permite la muerte asistida. Él se fue a España, donde el Congreso de los Diputados aprobó esta ley. ¿Por qué? Porque él fue anopticado, él lo dice, con una enfermedad, un Parkinson severo. Ya no podía leer, ya no podía escribir, ni podía hablar que eran su pasión. Y él decidió, con la ayuda de su familia y de su esposa, que lo acompañó siempre y de sus hijos, tener una muerte digna. Y ese artículo lo escribió, camino a su muerte, donde él dice, ustedes lo oyeron ahí, que si no hay mayor libertad y satisfacción que usted elegir el día de la partida y hacerlo de una manera digna. Vamos a la pausa y concluimos con el tema en un momentito. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. Conozca las causas y graves consecuencias que produce cometer el error de no hablar. Escrito por Gen Chisuero. En un lugar cerca de usted. Muy pronto. Búsquelo. El error de no hablar. Ya está disponible en App Store y Google Play nuestra aplicación móvil virtual TV. Descárguela en cualesquiera de sus dispositivos móviles y así tendrá, donde estés y en todo momento, a panoramand.com. Virtual Radio. Y la programación de Virtual TV. Llegó la tienda virtual que estabas esperando. Venta de ropa y accesorios para damas nueva y de paca. Los mejores precios, calidad y exquisita atención al cliente. Síguenos a través de Instagram como arroba gglove-bajobuti. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando para robar todas las miradas? Escríbenos ahora mismo a través de nuestro WhatsApp. 829-979-0952. Gigi Love Boutique. Viste a la moda. Viste chic. Los comentarios y opiniones más objetivos sobre la realidad del acontecer dominicano y el resto del mundo, vealos en Panorama Social. Con Santiago Cuesta Curi y Gen Chisuero. Cada día, de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, por TV Canal Sur. Cubriendo toda la República Dominicana en el 84 de Claro. Altís, Wint, Aster, TV Cable San Juan y otros. Panorama Social. Este video es para ti. ¿Qué estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo? ¿Qué quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo Depósito a Plazo Digital. El primero del país. Ábrelo desde tu celular. En la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo. Para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto. Depósito a Plazo Digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora. Donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del Depósito a Plazo Digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a Plazo Digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sistema de calefacción no enciende. ¿Qué hacer? Ante los acontecimientos mundiales, el costo de la vida se incrementa a niveles alarmantes. Si usted es dueño de casa y está cansado de pagar altos precios por servicios y reparación a su sistema de calefacción de gas natural o aceite. Esta es la información y el momento correcto para aprender lo básico de la calefacción y reparar como un profesional con el manual perfecto. Casita Caliente, que te permitirá ahorrar miles de dólares. Comunícate con Casita Caliente. 917-217-2958-484-951-9752 Para que recibas una copia totalmente gratis. Dueños de casas, no pague por reparación que usted puede aprender con el soporte técnico y las clases en línea que te ofrece. Casita Caliente. Ordene su manual Casita Caliente hoy al www.casitacaliente.net Casita Caliente, el manual perfecto. Bueno, continuamos con Hechos y Noticias. La mejor manera de estar informado aquí por Virtual TV, canal 103 y 1103 de Claro. Bueno, concluyendo con el tema de la eutanasia. Yo creo que deben de aparecer unos cuantos legisladores y que aquí comience una discusión seria sobre eso. Porque yo creo que a la gente hay que dejarlo morir con dignidad. Papá, mamá, hermano, primo, sobrino y demás familiares. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero tú sabes que en ese tema de la eutanasia se envuelven muchos temas, digamos, morales, religiosos, que es uno de los principales, digamos, razones por las que no se ha aprobado. No siempre viene a mí con una vaina rara. Bueno, pero eso es... Ahí viene el cultural que es religioso. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Sí, ponla donde tú quieras. Razones por las que no se ha aprobado un código penal con las tres causales es porque hay temas religiosos. Aunque yo te voy a decir algo. En una de las evaluaciones... ¿Temas religiosos? Claro. ¿Hipocresía? No, pero mira. Que aprueben el aborto ese y punto. Ya. Se acabó la vaina. Yo te diré algo. En una de las evaluaciones... No lo hacen como quieran. ¿El aborto? Lo hacen, pero en una de las evaluaciones del Tribunal Constitucional de uno de los jueces anteriormente, él decía, el juez Madera, decía en esa evaluación, cuando le hicieron una pregunta sobre la eutanasia, de que constitucionalmente hay un derecho fundamental que tiene cada una de las personas de poder decidir en su propio... O sea, poder decidir él y preservar. Pero que si eso es llevado a través de un proceso disidente y es introducido y lo conocen, que él como juez tendría que no declararse incompetente por sus condiciones cristianas que tenía, pero había condiciones dentro del derecho internacional y el derecho del día a día donde entran las jurisprudencias y sobre todo también con algunos artículos de la Constitución de que podría viabilizarse que esto se diera. Como tú dices, eso tiene que venir en una conversación seria entre los legisladores, la sociedad y poder tomar una decisión. Porque ya ahora mismo más de 20 países en el mundo han estado aprobando lo que sería esa muerte asistida. Y tenemos casos aquí en la República Dominicana de personas que ya han solicitado o ya han pedido durante años que se introduzca esta legislación. Eso es una tarea pendiente que tienen cada uno de los legisladores, pero sobre todo es una tarea pendiente de la sociedad dominicana empezar a ver todo eso. No, 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 porque ustedes, oiga lo que les voy a decir. ¿La Constitución dice qué? No, o sea, la Constitución te abre dentro de los derechos fundamentales que tiene. A tú poder decidir sobre ti. A que hay decisiones que tú la puedes tomar como persona, como individuo. ¿Y por qué no puedes tomar esta? Porque no hay una ley. Por un tema de dignidad humana. Pero que no, no, aquí no se puede hacer. Porque no hay una legislación explícita que te hable sobre eso. Porque ve acá, el marido te va a hablar de mí. Si yo me voy a morir, los hijos míos lo saben. Que a mí, conmigo no hay green brand. Cuando yo esté ya listo y servido, que yo ni pueda ni hablar, ni caminar, ni cambiar mi unos pantaloncillos, que me esté cagando en la cama. Se te pone pamper. Ajá, coño, con eso que tú lo pagas. Hay que dejarme morir con dignidad. Como hizo don Carlos Alberto Montaner. Pero que la... ¿Cuál es la fantochería? Pero que sea el Estado natural. Los que hacen eso no quieren al familiar. Pero que eso es con el Estado natural. Ahí tuvieron un viejo. Donde tú tengas... Cuatro años con oxígeno. Para ver si movió una mano, para firmar unos papeles, coño, para cogerte todos los cuartos de él. ¿Y quién era eso? Un grupo de hijos, coño, y de herederos. ¿Qué vaina es? Es malo mío, yo me lo voy a beber todo. Para no dejar nada. Vayan a pelear por lo que ustedes trabajen. Oh, oh. Pero ven acá. Yo estoy de acuerdo con eso, hermano. Usted se llama a usted ver a su viejito. Un estatus ahí. Que nada más mire. No. Muerte asistida. Y quítelo de ese sufrir. Porque usted no sabe. Si él tiene su mente lúcida. Y lo que él dice es quién era yo. Y mira cómo me tienen. Pero tú no sabes si... Tú no sabes si esa persona no quiere tener esa muerte. Tú no sabes. Porque si no quiere... Pero Carlos Alberto Montaner lo hizo él. Pero usted lo va a hacer. En ese caso. En ese caso. Y usted también puede pedirlo si la persona ya tiene una condición. Que no puede ni hablar, ni pensar, ni nada. Es por eso que estoy diciendo. Entonces, vamos a someterlo y vamos a la discusión. Y no venga tú a mí. Porque aquí una vez viene el niño él. Lo que pasa es que aquí hay que respetar... El santo niño de Atocha, Bolívar Batista. Ningún santo niño. Aquí hay que respetar los canos que existen. Y aquí hay que respetar la legislación. Lo que quisiera verte aquí. Lo que quisiera verte a ti todo bravo. Es para yo decirle. Póngale una inyección a ese tipo. No. Tú lo que tienes es que someter la ley. Y poner la discusión. Miren, señores. Y promoverla tú. Porque no venga a ti a decirlo aquí. Un caso para concluir el tema. De dignidad y de decoro. Como vivió toda su vida. El periodista de cano del periodismo del sur. Manuel Espinosa Rosario. Mi amigo y mentor Epi. San Juan de la Maguana. Epi pidió. El digno de la adolescencia de casa. Dijo, cuando yo me muera no quiero chelcha. Ustedes me cambian de ropa. Y para el cementerio. No quiero que el último recuerdo de Tegales de mí sea yo. Baldeado en un ataúd. Y cuando murió Dagoberto Lorenzo. Francisco Abreu. Y todos sus compañeros. Camarada. No duraron con el doctor en su casa. Cuando se publicó la foto de él. Una foto muy popular que él tenía. Que le gustaba mucho. Ya hacía rato. Que Manuel Espinosa Rosario descansaba en paz. Se llama dignidad y decoro. Ahí concluí. Bueno. Pues entonces. Creo que esto es una tarea. Que ahora el señor Cacao. Va a estar elaborando una propuesta. Y hablar con uno de los legisladores. Para someter eso. Y creo que yo me he encontrado en este programa ahora. Bueno. Pero tú tienes que someterla. Pero tú no puedes venir. Yo soy legislador. Pero tienes forma de tener. Tú tienes muchos amigos legisladores. Sí. Pues entonces. Utilízalo. Pero es que la mayoría no tienen valor. Para eso. Tú estás diciendo que aquí los diputados. La mayoría no tienen valor. Para eso es tema. Pero ven acá. Bueno. Es más. Yo sé a quien tengo ya. Ya lo sabes. Atención Fran Ramírez. Atención Chijo. En San Juan de la Maguana. Ya encontraste. Le voy a dar el proyecto a ustedes dos. Bueno. Pero hecho. No lo pongas de trabajo a ellos. Hácelo tú. No. Hácelo tú entonces. No. Yo no. Porque él me está jodiendo. El que está proponiendo. Ellos son los legisladores. Yo le estoy dando la idea. ¿Y tú estás jodiendo conmigo ahora? En idea. No. Tú tienes que venir a entregar un trabajo hecho. Ya yo vi. Tú tienes que venir a entregar un trabajo hecho. Y entregárselo a esos legisladores. No. ¿Qué tú quieres? Dejarle un trabajo a ellos. Tú eres un comunicador. Usted es. El que sabe esa cuestión de administrativa. Usted escribe y hace su vaina a usted. Ah. Y usted me lo da a mí que yo lo lleve. Ahora sí. Te voy a cobrar por eso. Hay asesorías allá. Ah. ¿Qué es de tu maldito tema? Que no joda tanto con eso. Ya. Pero es que yo no entiendo. Es lo que tú quieres. Pero nada. Vamos a pasar de tema. Porque es que tú. Tú no. Tú tiras la piedra y encondes la mano. Ya aparece la gatita de manera de ramos. Ay Dios. Agarra, tira una piedra y después se enconde. Pero vamos a hablar un poquito, a cambiarle un poquito el tema radical. Porque la... ¿Tú estás de acuerdo, sí o no, con la eutanasia? Yo estoy de acuerdo que se respete la voluntad del ser humano. ¿Eh? Que se respete la voluntad del ser humano. De eso yo estoy de acuerdo. Con todos los procesos legales. Ok, nos fuimos con Dios. Miren, señor. ¿Van a empezar los Juegos Olímpicos ya? Pero antes de que tú caigas los Juegos Olímpicos. Vamos a unas olimpiadas que hay aquí en este país ahora. ¿Cuál es la que hay ahora? Este es el país del bochinche. ¿Del bochinche? Sí. Este país es un bochinche. Este país nos van a buscar todos los coñados. Aquí. Uy, mira. Aquí es... Oye, bien. ¿Y aquí? A él, yo no sé. Y aquí no se han aviso nada. Oye, oye el bochinche. Él tiene unos informantes que le escriben una vagina y por ahí se va. No, no me ha... Ya le cambiaron el tema, mire. No, espérate. Tú vas a reír. Pero es que es verdad que hasta con mi querida me da. Oye. Este país, que la palabra bochinche nos deja lo amplio. Porque yo estoy loquito por salirme de aquí y darle dos palos a ese muchacho. A ver, que ese moreno pesa demasiado. Me rompe la columna. Oye, él hablando de bochinche, mira cómo arranca él. Esto es una cosa increíble. Oye, bien. La palabra bochinche es de Bolívar. Ajá. De Simón Bolívar. Sí, 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 sí. Que había unos rumores en Caracas. Estaba en el palacio. Y el general me dijo, libertador, mire. Ahí anda y dice, ay, no, no te lleve de eso. Que son unos bochinchosos. Oye, bien. El presidente Luis Abinadel ha manifestado su intención de que el acto de juramentación para su segundo mandato, que es el viernes 16 de agosto, se haga en los salones del Teatro Nacional en Rualdo Brito. Por un tema de espacio, que es lo que él dice, porque van más personas confirmadas a ese acto. Ya es una noticia. Espérate, el bochinche viene ahora. Ya comenzaron hasta los juristas a armar teoría jurídica. Atiende. Lo que yo sí digo es, búscate ahí el artículo 127 de la Constitución Dominicana. Creo que ahí que está. Que dice, el presidente y la vicepresidenta de la República tomarán juramento ante la Asamblea Nacional. No dice dónde, no dice dónde, si el presidente, ok, si la Asamblea Nacional se reúne con su quórum reglamentario y todo, en la sabana del Guabatico, ahí me dice seguramente el presidente de la República ilegal, entonces el presidente, con un sentido coherente y de sentido común, ha dicho, vamos a hacerlo en el Teatro Nacional por un asunto de espacio, miren señores. Y también él quiere evitar la parejería de los dominicanos. Ahí al salón de la Asamblea Nacional, al local donde se reúne la Asamblea Nacional, que es el Palacio del Congreso, que no necesariamente el presidente o la vicepresidenta tienen que juramentarse ahí. Hasta abajo de una mata con la Asamblea Constituida lo pueden hacer. Óyeme bien, ¿qué dice él? Él o la presidenta y él o la vicepresidenta de la República electos, antes de entrar en funciones, presentarán ante la Asamblea Nacional el juramento siguiente. Y detalla cuál es el juramento. Juro cumplir la conducta. Oye bien, ante la Asamblea Nacional, mira a ver si dice que tiene que ser en un local específico. No, no en el específico. Ah, no, pues ya hay gente hablando que es un invento del presidente, que una falta... No me joda a nadie, entonces vean lo que le voy a decir. Está bien en el Teatro de la Ciudad para coger más gente, porque aquí hay gente, señores, oigan bien, que se pone en un traje blanco. ¿Para usarlo nomás para eso? No, ellos no están invitados a esa vaina. ¿Cómo que no? Espérate. O la fantochería. ¿Quiénes están invitados a la juramentación? Legisladores. ¿El cuerpo diplomático acreditado en el país? Sí, invitados especiales. Eh, funcionarios del gobierno. Eh, invitados especiales. Claro. Alcaldes y cosas así, ¿verdad? El alto mando militar del país, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Son eso, ¿verdad? Sí, así es. Y hay invitados especiales que los partidos, más los mandatarios, que en este caso serán como 15, que van a venir a acompañar al presidente Luis Abinader, y entre ellos lo encabeza el rey de España, Felipe VI. Óigame bien. Aquí hay gente que se pone en un traje blanco, y de allá del balcón del ayuntamiento, se hacen una selfie, donde se ve la alfombra, y la publican en las redes. Oye, ¿cómo? Aquí, en la toma de posesión del presidente Luis Abinader, porque yo estaba tan cerca de ahí. Segundo, en la grada, es un molote. En la grada, es un molote. Entonces, tú lo que dices, que el presidente lo que quiere quitar es a todos esos tigres al alrededor. No, que vayan, pero que tengan, que darle dignidad. Porque ya es que ellos, porque es que los partidos, los partidos y legisladores le dan a gente, tenga para que vayan. Pero no es para que vayan a la asamblea, sino lo meten en un saguán allá arriba. No. En un anexo. Pero tú estás seguro, tú estás seguro que. Anda al diablo. Es decir que tú vas a recibir una invitación. Te la dan. Está invitado. Pero ve, ve, entra por donde entra la gente. Ve, entra. Está bien. ¿Qué? Yo quiero verte a ti encaramado en un palco de eso. ¿A mí? De ahí. Ay, no, mi hermano. Yo soy un crítico de eso. Ahora, si ahí me dicen, usted debe estar donde está sentada la gente, yo voy. Yo, yo, yo te vi. Y no es que lo que vayan a hacer es decir, no, que son gente parejero, que se ponen, él va a ponerse un traje blanco y tirarse fotos en las esquinas para subirla. Tú tienes un traje blanco. ¿Eh? Tú tienes un traje blanco. Tenía uno y me duró 15 años y se perdió. Votó el color el mismo. ¿Y cómo? ¿Cómo el blanco? ¿Eh? Se puso amarillo. ¿Qué sé yo te voy a decir? Ese traje blanco me lo regaló el ingeniero Henry Sarra para tomar la posición de Hipólito. En el vento. Y yo no volvía a una cosa de esas amantes. Dios mío. Entonces, otra, para que tú sigas con tu tema. El presidente Abinader le ha dado un cambio al ejercicio de la presidencia de la República. Una pregunta. ¿Tú has escuchado los saludos de ellos nuevos al presidente? Él no lo ha hecho. No lo ha hecho. Sí, sí. Hubo una vez que... ¿A dónde? Por redes sociales. No, señor. Sí, con Raquel. ¿A dónde? ¿En el Palacio? No, por sus redes sociales. Ah, no, no, no. Un momentito. Él saluda y le da la invitación al pueblo dominicano. Sí, sí, sí. Es lo que hacían antes. Una fila que bajaba a la Bolívar, subiendo por la doctora. ¿Pero para qué una fila? ¿Para ir a saludar al presidente como tiene un año nuevo? Anda, Dios mío, ¿y qué país que tú vives? No, es verdad. Oye, ¿qué le ha devuelto la dignidad a esa gente que iban a eso? Pero, pero espérate, vamos, vamos. Vamos. Hacían una fila para que personas vayan. No, no, él atiende. Aquí está el... Coño, qué vaina esta. Presidente y vicepresidente. ¿Y este hombre? ¿Y por qué tú te tienes que parar? ¿Para enseñarte la vaina? No, yo no quiero que me enseñe vaina. ¿Y? No, no, no. A mí no me enseñe vaina aquí. Oye, bien. Presidente. Espectáculo público. Presidente, vicepresidente. Presidente, su esposa. La esposa vicepresidenta, si lo tuviese. Y demás funcionarios de alta jerarquía, el ministro de la presidencia, el ministro administrativo. Entonces, en el salón de las cariátides. Entonces, los plebeyos se alineaban para... Eso dijiste tú que eran los plebeyos. No, lo que tú me estás describiendo es un cuadro de eso medieval. Pero dialogó estará Santiago Cuesta. Dios mío. Para que te explique mejor. Entonces, el maestro de ceremonia, que lo hacían excelentemente bien José Guillermo Sué, González, de Balaguer, era un tolete. Le habla González, Juan Luis González. En estos momentos, señoras y señores, el excelentísimo señor presidente de la república recibe los saludos de ellos nuevos de parte de los funcionarios del gobierno que él preside y del cuerpo consular aquí en el salón de las cariátides. Entonces, venía a la fila. Todo el mundo. La grebe de la noche. Y había muchos que iban con un Ford aquí. ¿Para resolver temas? Y con un Ford y con una carta. Es verdad. Entonces, tú dijiste, aquí todos los temas los cogen a Cherche. Oye, dije, no, y ahí saludaban. Yo fui a uno. Ah, porque tú fuiste de los que hacían esa fila. Yo fui en el 2001. A saludar. Al dipólito. No, pues yo me metí en un saguán al lado cuando estaba Carlos Álvarez Guzmán. Es que él está gritando por la herida. Que Dios le devuelva su salud. Estaba Tomé Hernández Alberto. Y un grupo de funcionarios que no estaban en la fila y se la pasaron bebiendo champaña y yo me colé ahí. Yo creo que a ti te hacía falta eso. No. Dí que a ti te hacía falta eso. Que por eso yo digo que el presidente Abinader ha devuelto, ha quitado muchas vainas que eran aberrantes. Eso duraba. ¿Tú sabes a qué hora comenzaba eso? Ajá. A las ocho de la mañana. ¿Tú sabes a qué hora estaba ahí? Ajá. A la una. Pero dile al presidente que es que tú lo quieres ver. Ya yo me di cuenta que es que tú quieres ver al presidente. Anda, Dios. ¿Tú estás relajando con eso entonces? No, relajando. No, pero te estoy diciendo cómo tú te estás diciendo. Tema colación para que ustedes vean por dónde andan las cosas aquí. El presidente, quiero decirle que estoy de acuerdo con él y ahí. Un escenario magnífico con toda la tecnología. Será una toma de posesión. Bestial. Creo que marcará un hito en la historia de las juramentaciones. Además, vienen 15 mandatarios. Tú lo vas a poner cómodo. Es un escenario donde se van a hacer. Esos sillos de la Asamblea Nacional y apetrujados. Todo el mundo ahí. Es pegadito. Pero no son cómodos. ¿A dónde? Ahí en esos salones. Y ahí se sienta gente. Los legisladores. Eso es una vez a la vez. Ahí se sienta la Asamblea Conjunta. No. Los legisladores no se sientan ahí. Pero cuando van a eso nada más. Entonces, pues, los mantienen solos. Porque ellos sesionan en sus ciclos cada uno. En ambas camas. Entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente Abinadel. En el Teatro Nacional. Ah, eso es lo que tú quieres. Yo creo que mándenle la invitación. Mándenle la invitación a él. Que eso es lo que él quiere. Él quiere ir a esa toma de posesión. Mándenle su invitación. No se la dejen. Eso es lo que él está procurando. Mi amigo el francés. ¿Cuál el francés? El de Política Pública. El de Política Pública. Ya, no sé. Me olvide el nombre de mi amigo, mi hermano. Que me manden mi invitación. Eso es lo que tú quieres. Yo sabía que ese tema él lo vino a traer. Pero bueno. El presidente me la va a mandar ahorita. Que te la manden. Me deja saber después del 17. Pero yo, si me la manden para el Teatro Nacional. No para allí. No, bueno. Que te la manden tu invitación. Mientras tanto, yo quisiera. ¿Tú estás de acuerdo, sí o no, que sea? Que seguramente el presidente. Tenemos cuatro años para marcar las tendencias que el presidente trae. Teatro Nacional no necesariamente tiene que ser en el Salón del Congreso. Dice muy bien. El presidente y la vicepresidenta de la República tomarán juramento ante la Asamblea Nacional sin especificar sitio. Si lo quieren hacer en el barrio de Villa Esperanza de las Matas y se hace debidamente, se conforma a la Asamblea Nacional, ahí se pueden juramentar. Bueno, Cacao, los Juegos Olímpicos empiezan. El viernes. El viernes. Ya las delegaciones salieron. Por primera vez se tocó el himno dominicano en los Juegos Previos que están haciendo a la inauguración, que fue con el conjunto de fútbol masculino que inició a jugar. ¿Y estamos ahí subiendo? Así mismo. Clasificó. Oh, mira qué bien. Clasificó el equipo de fútbol masculino y está en los Olímpicos. Ahora bien, gran reto tiene la República Dominicana porque lleva una matrícula de 57 atletas. Ahí tenemos cuatro pedallas de oro. ¿Cuáles? Juega. Dos de plata y tres de bronce. No, te fuiste muy lejos. Ajá. ¿Te estoy diciendo? Juegatela. ¿O te estoy diciendo? Juegatela. ¿Con quién? ¿Eh? Tú tienes a Mary Lady, que hay quien encabeza la... Sí, al San Juanero. ¿Cuál es San Juanero? Un muchacho ahí que ganó ahora en París en el aviento de atletismo. Búscalo. ¿Tú tienes oportunidad también en voleibol femenino? Sí, la reina del marido. ¿Tienes oportunidad? Son de las que están top en el mundo. ¿Y quién más? No, no tengo yo. Es que yo... En judo una sola persona, dos personas van clasificando. Ajá. En lucha olímpica una sola persona. En taekwondo dos personas. Y en tiro deportivo una persona va a participar. Lo bueno para resaltar es que los deportes en conjunto han tenido mayor capacidad de clasificar a estos Juegos Olímpicos que de manera individual. Tenemos boxeo también y de clavado. Entonces, ¿qué tú crees? Tú me decías que van cuánto. ¿Cuánto oro? Yo venimos con cinco... Tres oros. Tres oros. ¿Verdad? Dos platas y una bronce. Dos platas y una bronce. Marileu Di Padruino es una línea. Y es muy probable que pueda romper el récord olímpico. Bueno. Yo sí... ¿Por qué ella acaba de vencer en Francia en el abierto de atletismo a sus contendoras que van ahí? Así es. ¿Es lo que si se la ganó hace un rato? ¿La ganó ahorita? Yo sí, y este tema lo traigo a colación, es para dar las mejoras de la suerte a esa delegación que va a llevar en su pecho la bandera dominicana, pero sobre todo que van a representar todo este país en estos Juegos Olímpicos. Desearle lo mejor de todo a toda la delegación dominicana y sobre todo que augurarle que tengan éxito y traigan varias medallas. Ya Cacao tiró una línea, parece que él va a ir a una bancada puesta a jugar eso, de esas medallas de oro que van a traer. Lo que sí, en la mano de todo ese equipo de personas, de todos esos atletas, está, digamos, esa voluntad del pueblo dominicano. Y esperamos que puedan ser recibidos con esas medallas, esos galadones de oro, como antes lo han hecho otros y ellos van a seguir ese camino. Así que, felicidades a todos los que van a representar a la delegación dominicana, a este pueblo y éxito en París. Así que, bueno, Cacao, vámonos a una pausa y luego de la pausa continuamos en Hechos y Noticias. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. Conozca las causas y graves consecuencias que produce cometer el error de no hablar. Escrito por Gen Chisuero. En un lugar cerca de usted. Muy pronto. Búsquelo. El error. Muy pronto. De no hablar. Ya está disponible en App Store y Google Play nuestra aplicación móvil, Virtual TV. Descárguela en cualesquiera de sus dispositivos móviles y así tendrá, donde estés y en todo momento, a panoramand.com. Virtual Radio y la programación de Virtual TV. Llegó la tienda virtual que estabas esperando. Venta de ropa y accesorios para damas nueva y de paca. Los mejores precios, calidad y exquisita atención al cliente. Síguenos a través de Instagram como arroba Gigi Love guión bajo boutique. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando para robar todas las miradas? Escríbenos ahora mismo a través de nuestro WhatsApp. 829-979-0952. Gigi Love Boutique. Viste a la moda. Viste chic. Los comentarios y opiniones más objetivos sobre la realidad del acontecer dominicano y el resto del mundo. Véalos en Panorama Social con Santiago Cuesta Curi y Gen Chisuero. Cada día de lunes a viernes desde las 7 de la noche por TV Canal Sur. Cubriendo toda la República Dominicana en el 84 de Claro. Altis, Wint, Aster, TV Cable San Juan y otros. Panorama Social. Este video es para ti. ¿Qué estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo? ¿Qué quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital. El primero del país. Ábrelo desde tu celular. En la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo. Para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto. Depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora. Donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sistema de calefacción no enciende. ¿Qué hacer? Ante los acontecimientos mundiales, el costo de la vida se incrementa a niveles alarmantes. Si usted es dueño de casa y está cansado de pagar altos precios por servicios y reparación a su sistema de calefacción de gas natural o aceite, Esta es la información y el momento correcto para aprender lo básico de la calefacción y reparar como un profesional con el manual perfecto. Casita Caliente, que te permitirá ahorrar miles de dólares. Comunícate con Casita Caliente. 917-217-2958-484-951-9752 Para que recibas una copia totalmente gratis. Dueños de casas, no pague por reparación que usted puede aprender con el soporte técnico y las clases en línea que te ofrece. Casita Caliente. Ordene su manual Casita Caliente hoy al www.casitacaliente.net Casita Caliente, el manual perfecto. Continuamos con Aman haciendo con... Mierda, se me fue el de la mañana. Dale. Y entre, él ya está confundido, ya está que cambia de hora solo, pero vamos a ponerlo activo. El escenario político en la República Dominicana cambia nueva vez. De nuevo ese escenario, empiezan a surgir cosas nuevas. Se inició la campaña electoral antes de agosto. Yo no entiendo. El PRM con 6-7 candidatos. Santiago Cuesta me decía hace un rato, la campaña electoral arrancó. Y digo, no, pero después de agosto, no, 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 ahora ya está ahí. Mira a ver, Oliver, lo que tú tienes ahí, Polo. Vamos a meterlo en esa vaina. Esperar, tú decías que yo tengo experiencia en el asunto de campaña. Mira, después que el partido decidió abrirse, convertirse en un partido de masa, porque en el año 2000 nosotros éramos 33 mil miembros solamente. Y en los procesos electorales anteriores muchas veces no teníamos la cantidad de miembros suficientes para cubrir los delegados que teníamos que tener en las mesas. Después que nosotros decidimos abrirnos en el 2001, cada vez que el PLD ganó la presidencia de la república en primera vuelta, yo dirigí esa campaña. Cada vez que el PLD ha tenido mayoría en el Senado de la república, yo dirigí esa campaña. Cada vez que el PLD ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados, yo dirigí esa campaña. Cada vez que hemos tenido mayoría de alcaldes, o de síndicos, como se le decía antes, o de directores, yo dirigí esa campaña. En cada campaña que yo dirigí, yo le ponía cuerpo y alma a la campaña. A partir de hoy es diferente, porque le voy a agregar un elemento adicional. A partir de hoy va a ir a la presidencia de la república. ¿Él lanzó? ¿El escenario político cambia de nuevo? ¿Qué cambia qué? ¿Cambia? Se jodió un solo. ¿Quién se jodió? A Bel Martínez. Pero, ¿y dónde estaba esa propuesta en donde decían que se estaba buscando un candidato único entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, y posiblemente Omar Era? No, eso no es verdad. ¿Eso estaba dentro del escenario? No, no, eso no es verdad, no. Ahí ya todo el mundo jala para su lado. Lionel en su lado y el PLD en otro. Lo que no interpreta la gente es que unas horas después de Danilo asumir la presidencia del PLD para esa candidatura es el candidato de Danilo. A ver que busque su esquina. Es el de Danilo. Ahí está Luis Abelita al grito goceando de todo a Francisco Javier. Entonces, ¿cómo sería el escenario del 28? ¿Por qué estamos viendo? ¿Cómo sería el escenario del 28? Francisco Javier, candidato del PLD. ¿Leonel o Omar? Uno de ellos dos, Fuerza del Pueblo. Ajá. ¿Y en el PRM? O Carolina, o David, o Guido Gómez Mazara. Pero, ¿y dónde tú dejas los otros? ¿Por qué no tú no me vas a mencionar tres? ¿En Gaveta o? ¿En Gaveta? ¿Arita corta? No, pero ve acá. La democracia es muy amplia. Y una pregunta. Aquí hay 30... Pero tú lo estás... Dime... No, no. Dime lo aspirante que yo dejé de mencionar. Dilo tú. No, yo no. No estás gritando con el... Pero es que tú haces unas aseveraciones en donde dejas... Oiga lo que... Pero que yo puedo decir lo que... No, y oye lo que dice. Son alitas cortas. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Qué es lo que es una alita corta? No sé, pero fuiste tú que le pusiste la alita. Eso es un sombrero con alitas redonditas. Yo no sabía que había gente que era sombrero. Yo no sabía. Si tú quieres, le devuelves un chismar. No, no le devuelves. Buscamos la repetición. Devuelve a todo lo que tú quieras. Oye bien. Buscamos la repetición. Oye bien. Pero tú dices... Mira, oye bien. ¿Quiénes son los candidatos? Mire, señor Ramírez. ¿Cuántos partidos van a lanzar candidatura presidencial en la que viene? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Cómo que tres? O tres. No. Partido Revolucionario Moderno. Ajá. ¿Con quién? Con... O ya yo no mencioné. Dígalo suyo. No sé. Yo dije Carolina, David o Guido. Pero diga lo tuyo. Qué vaina del diablo esta, eh. Está mecenario. Porque es el tuyo, el favorable tuyo. Yo quiero saber el favorable tuyo. No, no, no. Permiso. Está muy temprano. Ah, pero tú estás diciendo... Yo te estoy diciendo los que están ahí en la palestra pública que compitieron. Claro. Pero está Wellington, ¿no? Ah, tú. Entonces, Edith. Ahí te faltó. Wellington sigue más. Claro. ¿Qué digo otro? No tiene más. No, no. Pero tú... ¿Y la vice? ¿Eh? Ah, ah. No, no, no. 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 Doña Raquel no va... No, no. Ya se va a montar ahí. No se va a montar. Te lo digo yo. No se va a montar. Y entonces... Y se montará también el aspirante y tiene posibilidades, ¿verdad? Tú estás ahí dentro de la tombra. Pues yo no he dicho que nadie tiene nada. Está dentro de la tombra. Todos tienen, entonces. Hay demasiada gente en este país que pueden aspirar. En el PLD que hay uno que se jodió. Y entonces Roque Payá no vuelve. ¿Quién? Roque Payá. Pues tú dijiste que tres partidos van a lanzar candidatos. No, no metes la mierda con la magnesia. No. Tú dijiste que solamente tres partidos van a lanzar. Pero hermano, oye, si tú vas a venir a relajar este programa, dime. No, no es la... Pero está opción democrática ahí con candidatos. Andal. Vamos a volver a lo de ayer. Vamos a volver a lo de ayer. Vamos a volver a lo de ayer. No, pero yo lo que te estoy diciendo. Es que te gusta. Tú eres más solquita. Está bien. Lo que quiero decir es que este panorama... Tú eres más solquita. Oye, este panorama político cambió. Automáticamente. Oye, en el PLD, el candidato de Danilo Medina se llama Francisco Javier García. Y es una persona que sabe de estrategia. No, ahí está la avenida. Que conoce todos los procesos. Acabándolo. ¿Sabe por qué? Dice, le dicen traicionero. Bueno, porque él le dejó... Oh, pero lo que... Lende fue el traicionero que tuvo que irse de ahí. Pero el mismo Fernando Ramírez que está boceando cosas. Haberlo cogido y lo desautorizó públicamente y sigue ahí. Y Francisco Javier dijo, no, no, es que él lo sabe todo. Y es verdad. Todo el que ha trabajado con Javier lo dice. Es que él lo sabe todo. Se jodió. Bueno, pero el PLD ya tiene... O sea, él va a competir con Javier. Y Margarita. Con Margarita. ¿Dónde dejamos Margarita? Va a competir. Ella va a competir. Pero el que va a ganar es Francisco Javier. Bueno, pero tenemos a una persona... Es el candidato del presidente del Partido de Liberación Dominicana ratificado por los organismos, don Danilo Medina Sánchez. ¿Cuál es? ¿Ya entonces Danilo de nuevo es presidente? Sí. ¿Y el grupito que quería sacarlo? Se fueron. ¿Se fueron? Bueno, así como se fueron esos, vamos a dejarlo para mañana porque el tiempo se nos ha acabado. Y vamos a ver si Cacao se decide a ver cuál va a ser su candidato presidencial del PLM. A ver, Martínez. Es el tuyo. Busca tu seto. Bueno. Que llegó Francisco Javier y el de Danilo Medina. Tú no vas para ningún lado. Qué pena me da tu caso. Lo tuyo es mental. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión de este programa Hechos y Noticias por Virtual TV. Así que gracias a todos por estar presente.